Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener la participación de la compañera de nuestro grupo de investigación, Cintia Bufa, que nos va a comentar sobre su tesis de maestría en estudios organizacionales por la Universidad Nacional General de San Miento, que la defendió y la aprobó obviamente el año pasado. Así que bueno, ella va a hacer una presentación y luego intercambiamos. Hola, bueno, me presentó ya Valeria, a algunos o algunas ya los conozco, a otros no. Bien decía, la presenté el 1 de diciembre, ahora comparto la presentación, pero la presenté el 1 de diciembre del 2019, o sea, ni hace tanto ni hace tan poco, o sea, porque la vida cambia y el mundo también, así es. Hoy repasaba el contexto y todo lo demás y todo había sido tan, todo es tan diferente que, bueno, fue esto. El encargue que en realidad le quise dar, yo después la presentación se las paso y la dejé como la presenté en la defensa, si bien para esta le oculté alguna presentación, alguna diapo porque eran muchas, se las paso después completa, pero quería hacer foco también, como este es un espacio de aprendizaje, de enseñanza, como en el proceso de construcción también, no solo del tema, que la tesis está disponible, la pueden leer, pero me parecía importante poner el foco en lo que es la construcción de la tesis en el marco de un grupo de investigación también, como de esa mirada. Voy a intentar levantar la pantalla, la presentación, a ver si queda mejor en PDF o en qué, o en la otra. Bueno, ahí ven ahí, ¿bien? ¿Sí? Bueno, bien decía Valeria, la maestría corresponde, la hice en el marco de una universidad argentina, que es la Sarmiento, era una maestría bastante reciente de creación, yo creo que fue en la segunda o la tercera corte, se llaman estudios organizacionales y está dentro de lo que se llama el Instituto de Industria. En el marco del 2014, soy parte del equipo, este trabajo, de gobierno, más que nada de organizaciones y trabajo, de gobierno organizacional se creó un poquito después, y bueno, así de que siendo socióloga de base como soy, necesitaba tener más contenido, formarme más en todo lo que era más la teoría organizacional. Entonces me busqué por ese lado, acá en Uruguay hay algo en la Católica, pero el enfoque es bien distinto, Sarmiento tiene un enfoque que estaba más relacionado, los autores que trabajamos también dentro del Instituto de Psicología Social, y bueno, en el marco de eso, lo que les mencionaba al principio, quería como separar la presentación o contárselas también un poco enfocado en dos partes, acá hay cuatro, pero serían dos. Uno que es el proceso de construcción de la tesis en el marco del grupo de investigación, que está relacionado también al contexto histórico, en el cual nos encontrábamos trabajando desde el 2014 en adelante, y más en general el contexto país. Y después una segunda parte más relacionada, bueno, la característica de la organización, eso lo pueden encontrar claramente en la lectura de la tesis, y después un repaso por lo que es la tesis, los principales aspectos teóricos y eso, pero breve, y después escucharlos, me pueden cortar, si ven que me voy de tema o de tiempo o algo así. Así lo presenté en este cuadrito, en la presentación de la defensa, que mezclaba un poco lo que fue, cómo me integré al grupo, cómo fui construyendo el tema, y también qué pedía la maestría, que eso no es menor. La maestría pedía desde el inicio, de los seminarios y las materias que tenía que cursar, que todo se fuera enfocando hacia un tema de investigación, un objetivo, y que cada una de las materias, vos miralas, una organización, que en un principio pedían que fuera una organización pequeña, porque al ser una maestría en estudios organizacionales, lo que le estaba pidiendo era más aplicar lo que veníamos leyendo y estudiando a una mirada como de análisis de una organización organizacional estrictamente. Entonces, todas las materias iban, te pedían trabajos que fueran haciendo como una especie de porfolio, a partir después del cual tu tesis final, no solo fue un tema de rapidez y que la gente no elabore después un tema aparte de todo lo que viene trabajando, sino que fuera una construcción como continua, desde el inicio al final de la maestría, e ir pensando las distintas materias desde ese punto de vista. Antes de eso, bueno, ya formada en el grado de Sociología del 2014, en la Facultad de Psicología arrancamos con un grupo de investigación, que fue Universidad de la República, PIC-CNT, en donde estudiábamos, al movimiento sindical, hicimos mucho trabajo de campo, y uno de ellos, o sea, trabajamos con cuatro sindicatos con distintas características, con urtidores, estuvo el ZUNCA, estuvo, bueno, el que yo después hice la maestría, que es el sindicato del supermercado de disco, Sintradis, y estaba AUTE, que es el sindicato de la UTE. Y trabajamos ya desde el 2014 elaborando distintos materiales, ¿no? Trabajamos con ellos, con los cuatro sindicatos, ya hacían observación participante, hicimos entrevistas, participamos de un congreso después también del PIC-CNT, y ahí se generó un montón de material escrito y de fuentes de información, que a mí a la par que en el 2016 empecé la maestría, me venía como un poco al pelo para tener insumos, un poco la discusión con la gente de la propia maestría, de decir, bueno, yo generar un objeto, un objetivo para la investigación o para analizar, sin conocer la organización, también es difícil, entonces, bueno, me parecía ideal hacer un continuo entre lo que es el trabajo en un grupo de investigación, y la formación que uno va haciendo también personal. Así es que no, son como eslabones de una misma cadena. Durante el 2018 y 2019, bueno, 2016 y 2017 hice las materias, y fui trabajando con los materiales que ya tenía, con respecto a Sintradis, en 2018-2019 hice la tesis, y ahí también, bueno, después tuvimos, hay un nuevo proyecto en curso, que ustedes lo conocen, y algunos vienen trabajando inclusive en él, con el CNT. Pero tuve de insumos básicos todo lo que fue la elaboración con el grupo de investigación, yo creo que la tesis es parte del grupo, y me parece que es un proceso también de aprendizaje que está bueno, que se los quería comentar y puse énfasis también en la defensa, y también comentarles que fue algo, como destacado de forma positiva por los docentes que conformaron la mesa. Es decir, bueno, no es una investigación aislada, sino que es parte de una construcción de un equipo, de un grupo, que viene trabajando hace tiempo el tema. Y también me presentó un desafío, o sea, como a la vez que uno aprovecha el conocimiento acumulado por la organización de producir conocimiento, también como una maestría y una tesis que tiene que ser personal o propia, por decirlo de alguna forma, le tiene que poner un valor agregado a eso, tiene que ir un paso más y decir, si bien retomo cosas de las que tengo elaborado, a la vez también le pongo otro pienso para ponerle un agregado a ese trabajo hecho. Y después lo otro que le decía que estaba enmarcado, que para mí es muy fuerte dentro de la tesis, es el tema del contexto, y esto no es mi tesis, esto es general, cuando uno investiga, ya sea en un grupo o para la tesis que hagan de grado, para un pobrado o lo que sea, cuando uno elige, está mediado por todo un contexto histórico, y en este caso estaba el contexto específico de la investigación en el marco de lo que ya veníamos realizando en el grupo, y un contexto histórico país y mundial, que yo ahí trato de sistematizar algunas cosas, o elegí algunas centrales para dejar acá. Se intradicen en realidad el sindicato este, está en el marco de todo lo que es el siglo XX, es creado a partir del 2005, como un sindicato todavía débil, por decirlo de alguna forma, o en construcción, y está como parte de lo que puede ser, lo que menciono, bueno yo señalo acá, pero claro, la primacía todavía, la precariedad del trabajo, hay fuertes discusiones sobre la relevancia del trabajo en el mundo, esto ya hace bastante tiempo, pero se vuelve a poner como en la agenda permanentemente, la existencia de nuevas subjetividades, nuevas formas de relacionarse con las organizaciones sindicales, inclusive la relevancia de las organizaciones sindicales en el presente, diversos autores lo vuelven a poner como en tensión, por decirlo de alguna forma. Y después hay un contexto país que no podemos obviar desde el siglo XIX en adelante, que es como el peso del sindicalismo del movimiento sindical en Uruguay, pero también un contexto que es del siglo XX o de los primeros, del siglo XXI o de los primeros años, que es con la instauración de un gobierno progresista en el 2005, que lleva adelante ciertas medidas y que pone también al movimiento sindical ante otros desafíos y otro contexto. Y después variables más socioeconómicas, el tema del empleo, el crecimiento económico, bueno, la restauración de los consejos de salarios, que le da otro marco legal a los sindicatos y lo fortalece de alguna forma. Y hace que se crea un aumento, no solo la cantidad de sindicatos y de organizaciones, sino la cantidad de afiliados con los que cuenta cada uno. Y bueno, también en el nivel de empleo, donde puse ahí una cifra que en realidad fue como la más baja, después hubo algunas variantes. Y obviamente que si la tesis comenzara hoy, o si en realidad el transcurso de estarla escribiendo sería hoy, tendría que plantear otro escenario, diferente. Entraría desde la pandemia hasta cambio en el mundo, o también más que nada regional, por lo que pasamos, pasa Argentina, pasa Brasil, pasamos nosotros, que plantean otros escenarios para las organizaciones sindicales. Pero esto venía, o sea, el motivo también de analizarlo no era menor, era un movimiento sindical que venía transitando otro momento durante todo el 2015 hasta el 2019, que fue cuando presenté. Bueno, acá un poco, más allá de, no, les voy a leer todo esto porque es muy aburrido, pero sí la parte que resalto es por qué elegí, del material que teníamos de cuatro sindicatos, por qué elegí Sintradiz y no, por ejemplo, el Zunca, Aute, si bien yo había trabajado pila en esa investigación más que nada con el Zunca, que lo habíamos elegido por ser una organización fuerte, me parecía mejor, y fue una elección bien selectiva, o sea, metodológicamente, trabajar con una organización en construcción que había pasado por momentos de cambio, que había transitado desde el momento histórico, del 2005 al 2019, porque había caminado en conjunto con, y no agarrar ya una organización más consolidada como podía ser el caso de, por ejemplo, en el otro extremo del Zunca. Más rígido. Acá hay algunas de las características, pero básicamente es eso, es una organización pequeña, incipiente, que tiene un formato organizacional como laxo, que está relacionado, obviamente, también con lo que es organización del trabajo, la organización del trabajo con la alta rotación del personal, de la empresa, eso hace que también el sindicato vea todo el tiempo como en movimiento, la propia organización, entra y sale gente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pero como para él sería como el final decir, no sé en qué situación está hoy, ni en cuál va a estar dentro de unos meses o años, eso también creo que no es muy predecible. En la investigación que habíamos realizado, habíamos enfocado más el análisis por lo que era el análisis de la organización, como sus formatos organizativos, y la construcción de subjetividades por el lado, bueno, más de psicología social. Y yo trabajé, me metí con el tema de la identidad colectiva, es un concepto capaz más sociológico, y qué factores en ese contexto, en estos 15 años, en la construcción de la organización, habían favorecido o facilitado, más la construcción de una identidad colectiva en ese sindicato, y cuáles habían sido más obstáculos. Y en eso, a partir de la definición, que después lo vemos de identidad colectiva, está más que nada cómo el sindicato se reconoce a sí mismo, y la gente que lo integra, qué lo hace decir que son como son, por decirlo de alguna forma, cómo se relaciona y vincula con los otros, pensando en una cuestión más de análisis, como de campo, donde vos sos una organización, pero a la vez te relacionás con otros actores, y bueno, ahí entran básicamente con su relación con la federación, con la federación que integra, con jueces, con el propio movimiento sindical, su relación con la empresa, con los trabajadores no afiliados, o sea, había una parte de relacionamiento con otros, que también forma parte de cómo después me identifico yo, hacia adentro, y hay un plano de lo histórico, del presente y el futuro, y cómo lo ven sus integrantes, todo esto es bien, o sea, las interrogantes estaban planteadas siempre para hacer miradas, desde adentro de la organización, por sus integrantes. Otra mirada podría haber sido cómo ven los otros en esa organización, pero bueno, yo quería hacer más que nada la mirada interna. Y después está el plano de las representaciones sociales, y acá olvidé mencionar a mi tutora, que es Mariana Funes, que es psicóloga, psicóloga social, que fue un desafío también para nosotros trabajar juntas, porque manejábamos, el concepto de identidad colectiva, lo manejábamos yo por el lado de la sociología, y ella estaba más interesada en el plano de las representaciones sociales, que es un concepto que viene más del palo de ustedes, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo integramos, tratamos de, si bien el punto fuerte de la tesis está enclado en la identidad, también se intentó abordar. Si yo lo miro desde hoy críticamente, creo que ese tema en sí mismo podría ser un tema de trabajo, y me quedó como flojo, pero bueno, se abordó, creo que se podría trabajar mucho más, inclusive en el plano de la representación, en esto que yo les decía, que trabajé con los integrantes del sindicato, una investigación aparte podría ser trabajar con los trabajadores de ese sector, o ampliar la investigación a la mirada de los otros, que podría ser una linda desafía. El objetivo general que tiene que aparecer en toda presentación, pero no es más que la pregunta o la interrogante inicial transformada en objetivo, que fue identificar más que nada, también fuertemente discutido, y eso lo van a sufrir en todas las tesis, ya sea de grado o de posgrado, con el tutor o la tutora. Si era identificar los factores, si era la conformación de la identidad, discutir, en esto no de tratar de aprender del proceso, uno la tesis aprende, pero discutir, en realidad si yo digo, identificar los factores que obstaculizan la identidad colectiva, ¿toy dando por hecho entonces que existe una identidad colectiva antes de salir a entrevistar? ¿Podría ser una crítica? Bueno, en eso estuvimos, si el término iba antes, conformación o no, y después otro plano, para ustedes que están también estudiando estos temas de organización y trabajo, de gobierno organizacional, el plano de, ¿dónde me paro? Hablan los integrantes de la organización, de la organización, en realidad estoy mirando la organización, estoy mirando sus integrantes, había un plano ahí que tuvimos como que trabajar de definición, y no es tan fácil, o sea, la organización son sus integrantes, y punto, o sea, no hay otra forma. Pero también fue todo un tema. Yendo más como, bueno, el tema de la tesis en sí, y de, o así, metodológico también, están los objetivos específicos, están relacionados a las tres dimensiones que yo les mencionaba, sobre identidad colectiva, o sea, la definición del propio colectivo, como, qué identifica a su intradiz, o a esta organización, a través de las palabras de sus integrantes, la relación con los otros, y lo que se denomina a partir de Melucci la historia de la organización. La historia siempre contada por ellos, ¿no? Cómo ubican a la organización, a cómo ellos se integraron en la organización, las personas que entrevisté, y, sí, las entrevistadas básicamente. Después con esto, bueno, hay una línea, todas esas tres dimensiones, como que guían, si se empicharon ahí la tesis, guían los capítulos, que después son como, el análisis y las conclusiones, siempre están como estas tres dimensiones, como un hilo conductor, del trabajo. Brevemente, yo les mencionaba, el laboraje fue cualitativo, integrando el concepto de construccionismo social, o sea, cómo mirás la investigación, cómo el conocimiento, cómo el resultado de un proceso de construcción y reconstrucción de la realidad, a partir de la experiencia individual y colectiva. Hay un plano donde las personas te hablan de cómo ellos viven la organización, y hay otro más que te hablan de cómo, de forma colectiva, hicieron tal o cual cosa. Después se intenta comprender, en la perspectiva más comprensivista, interpretar el conjunto de sentidos, ahí aparece el término de representaciones sociales, el plano más relacional, a través de esas dimensiones y de las entrevistas, se trató de abordar desde ese punto de vista. Y después, bueno, otra cuestión interesante también fue este componente de identidad colectiva y análisis organizacional. La tesis, cuando el espacio de presentación tiene más diapos, pero era demasiado para sobrecargarlo con tantas diapositivas. El componente, la forma co-teórica lo tuve que dividir un poco entre lo que eran los autores más relacionados a identidad colectiva, y a ese término que aparece en toda la tesis, pero también a un apartado de análisis organizacional estrictamente. ¿Qué es una organización? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿La cultura? Que fue, quizá, ya más elaborado, porque como veníamos trabajando con el sindicato desde hace tiempo, ya lo tenía más cocinado, por decirlo de alguna forma, pero, y el otro fue una elaboración más de la propia tesis, tenía que aparecer porque la maestría específicamente también es sobre análisis organizacional, entonces lo que apuestan es a eso, que vos mires la organización desde todas sus diversas dimensiones de análisis, y entonces ahí hay un capítulo específico. El marco teórico estaría dividido en dos partes, por decirlo de alguna forma. Y ahí aparece el concepto, bueno, identidad colectiva que les mencionaba, como un sentimiento de pertenencia, la creación de esa conciencia de nosotros, ¿no? Nosotros somos un grupo, nosotros hacemos tal cosa, ante la pregunta de si tenés que identificar o identificar o mencionar cuáles son las principales características de esta organización, de Sintradis, ¿qué me dirías? Esa es la primera dimensión, la segunda es el relacionamiento, la de las relaciones con, y el proceso de construcción más a largo plazo. El cómo de la investigación, eso también, ¿no? Es un estudio de caso, eso no había elección, no era poder agarrar dos organizaciones y también compararlas, o ir a otro plano más de generalidad, la maestría ya establecía eso, o sea, trabajar con una organización, tomar un caso de estudio y tratar de indagar en todo lo posible, en todas las dimensiones de esa organización. Después, a través de un autor, ¿cómo es? Skype, bueno, no me acuerdo, que habla sobre los distintos estudios de caso y cómo vos haces la selección de ese caso, bueno, tiene la característica intencional y selectivo, hay una intención, o sea, la intención está dada por las características de esa organización en el contexto histórico que les mencionaba al inicio, el por qué uno elige ese y no otro, y selectivo, o sea, hay ciertas características que uno puede justificar la importancia y es por eso que yo la elijo. Y después, el objetivo metodológico es hacer algunos enunciados, ¿no? Y aproximarse a tipologías que puedan servir después para ir e indagar en otra organización, pero de ninguna manera busca decir, bueno, todos los sindicatos creados en el 2005 que tengan tales características, están pasando por esto, esto y esto. No, no iba por ahí, sino es el estudio de ese caso y bueno, generar algunas pos cuestiones que pueden hacer pensar en otras organizaciones similares, pero más como posibles tipos que como una generalización. nada, solo a modo de resumen un poco contando la historia larga, ¿no? Desde todo lo que veníamos haciendo, hay entrevistas grupales y entrevistas a informantes clave que se hicieron en el 2005, en el 2015, en el 2016, que yo reutilicé con otra mirada porque en realidad las preguntas que estaban hechas eran para la investigación aquella que hicimos con el grupo, pero también las retomé porque había un material que me daba ahí la perspectiva más histórica, entrevisté a algunas personas que eran las mismas desde ese momento, las entrevisté en el 2018, otras nuevas, y después trabajé también con un relevamiento de las actas que salen de consejos de salarios del grupo específico de supermercados, más que nada para ver un capítulo que hay sobre los logros, no es como una especie de chequear, pero en realidad ese material me sirvió un poco para contratar, primero sistematizarlo y decir, bueno, en las actas aparecen algunas, se aparece de un ajuste salarial hasta si obtuvieron alguna, yo qué sé, la recategorización o algunos logros más de derechos y que hubo muchos, sistematizar eso, sino también como información para las entrevistas para ver cómo ellos, cómo esa misma pregunta de los logros los entrevistados lo habían vivido, porque de alguna forma uno puede decir que se obtuvieron tales logros por un acta, pero en realidad qué significa eso para los que integran la organización. Y después alguna información de páginas web que estuvieron más relacionadas a la parte de conflictos y la visibilidad hacia afuera de la organización, que eso fue como una aproximación porque no estaba entre los objetivos, pero sí la parte de los conflictos me daba como algunas pistas de las principales acciones del sindicato. Y bueno, me quise relacionar con la empresa pero no lo logré en un principio de la tesis quería hacer alguna entrevista también a la empresa pero no tuve éxito y bueno, después me focalicé en esa discusión también con la tutora de focalizarme en qué miro y bueno, el qué miro fue a la interna de la organización. Y una entrevista que en realidad fue a personas de la federación que integran para también hablar un poco de la trayectoria histórica, gente que había estado en el comienzo del sindicato, en sus inicios cuando se creó. También hay algunas diapos más pero me traje como el resumen acá más que nada porque había como por cada uno de los capítulos que están con las tres dimensiones algunos resultados pero era demasiado demasiado tedioso. Entonces está como que intentar en la presentación y en la defensa sistematizar lo relacionado al objetivo general de la investigación. Entonces ahí en el discurso aparecen mucho las cuestiones que facilitaron la construcción del sindicato, su desarrollo y las acciones. si bien se identifican como y se identificaron en el 2018 y 2019 como un sindicato todavía muy pequeño y con poca poca fuerza excepto en algún momento que es en el 2013 si mal no recuerdo donde tienen como momento de auge y eso también es cuando hace los principales trancasos de locales y demás. Los principales facilitadores es la coyuntura del país asociada al plano más que nada al normativo básicamente relacionado a los consejos de salario y otras cuestiones relacionadas al respaldo más sindical y laboral también. La trayectoria del sindicalismo creo que eso parece bastante porque cuando se conforman en el 2005 vienen desde la federación o sea la posibilidad de formarse como una organización de base entonces toda la trayectoria acumulada no solo de capacidad de negociación de construcción de la organización sino también en un plano de lo que significa ser parte del movimiento sindical viene de una trayectoria acumulada durante más que un siglo. también el apoyo y el nexo con otras organizaciones que ya existían no tanto el PIS-NT sino más bien otras organizaciones sindicales más como pares del mismo nivel que es Intradis y ahí después hay una parte que me parece la fundamental que están unidos en base a o está relacionado a la identidad al sentimiento común que tienen las personas de ser parte de un trabajo que es y de una empresa que les ofrece como relaciones laborales precarias y de una tarea que tiene falta de reconocimiento y eso aparece en todas las entrevistas ya aparecía antes en el 2015 y sigue apareciendo esta cuestión de somos descartables entonces eso termina operando o oficiando como facilitador para sentirme parte de ese grupo principalmente los principales obstáculos para el desarrollo de ese sindicato o desarrollo o que tenga más fuerza por decirlo de alguna manera que la empresa sigue teniendo según el discurso de las personas entrevistadas prácticas antisindicales o sea como son estamos hablando que está afiliado un 10% de la gente que trabaja por lo menos en ese momento el que es el delegado bueno tiene cambio de horarios le niegan cuestiones como un cambio de día libre empiezan a hacer cosas que si bien en el plano normativo no se puede como reclamar hay una práctica hay algo en la práctica que bueno funciona como obstáculo para fijarse bueno el segundo punto es similar y después falta de trayectoria esto también ellos ponen mucho foco a la gente a los otros trabajadores hay gente que están son trabajos que son vistos como de paso entonces tampoco es que formen una trayectoria laboral parte de la gente que entrevisté la mayoría eran gente que habían entrado como para irse de ese trabajo pero bueno quedaron y en realidad hicieron una trayectoria adentro y más que nada la parte de delegados y mucho de lo que dicen que obstaculiza poder hacer más cosas es porque tienen poca afiliación y la gente que ingresa a ese sector no viene con trayectoria sindical de padres o de familias o de trayectoria de militancia por ejemplo y bueno la parte del discurso del miedo a perder el empleo está y el poco reconocimiento social de la tarea que desempeñan también si bien puedo utilizar como facilitador al mismo tiempo obstaculiza para poder proyectarse a una organización con más peso hay acá algunas frases que me pareció que estaba bueno dejar algunas son extraídas de entrevistas del 2015 otras del 2016 otras más de las que hice yo para la para la maestría 2018 algunas cuestiones que están en informes más de prensa algunas cosas que salieron que dan cuenta no sé si se le ve de algunas sensaciones esos sentimientos que existen hacia dentro de la organización lo que les mencionaba hay delegados son solo sellos ya no hay otro afiliado dentro del local esto es por local por cada uno de locales lo de la trayectoria también hay una trayectoria que se forma que se formó o sea más allá de las fuerzas no que tenga el sindicato más allá de lo que suceda en otro contexto país creo que en esas personas hay cosas que quedaron que ellos te dicen que transformaron como su forma de ver no el sindicalismo pero sí su forma de verse frente a la empresa su forma de analizar los temas más políticos sociales sindicales les ha influido de forma positiva por decirlo de alguna forma el tema de la transmisión de conocimientos viene más de lo que les mencionaba desde la federación que integra y toda una construcción no solo de lo que es una organización sindical para ser frente a una empresa sino lo que es negociar estar afiliado organizarse hay un montón de cuestiones relacionadas a la transmisión de conocimiento que fue realizada desde el movimiento sindical pero especialmente desde la federación que integra como conclusiones bueno acá quedó pesadito está tiempo pero básicamente en el capítulo de más de cierre de la tesis de conclusiones más allá de las estrictamente relacionadas con las dimensiones sino intentando dejar algo más relacionado con los autores que se habían trabajado una de las partes más importantes es me parece que la identidad colectiva está relacionada con como una cuestión diferente aparece a lo que es el sindicalismo más clásico que estamos acostumbrados nosotros o estábamos acostumbrados a ver más relacionado al que está ahí porque está con un oficio que lo identifica como tal acá en realidad es al revés es a través de las características del trabajo pero relacionado a lo precario a lo flexible y después a las trayectorias de integrantes que precisamente no vienen de ese lugar vienen de otros lados después con respecto a Honneth estaba al plano de la también fue una discusión teórica si aplicaba lo de Honneth para una organización o si eran las categorías que el autor menciona los tres planos reconocimientos eran más a nivel de personas pero bueno apliqué para la organización y básicamente la construcción de la identidad está basada en la esfera del derecho porque es la que le dio sustento lo normativo estuvo primero antes que reconocerse como y que sea reconocida socialmente o sea no es como el ZUNCA que más allá de que haya un respaldo legal normativo haya consejo salario o no haya todos sabemos que es una organización sindical y tiene su peso y camina por la calle van todos vestidos rojos entonces uno ya sabe quiénes son acá el reconocimiento social en realidad estuvo en algunos momentos que el otro te vea y se ha reconocido en algunos cortes pero después la organización es un sistema más anclada o recostada en la esfera del derecho más que en el reconocimiento social y la percepción de autovaloración se viene como construyendo porque de forma como a posteriori de lo que es la creación de la propia organización que está valada por un momento histórico por el plano normativo y el plano de las representaciones sociales es un todo difícil como yo les decía al inicio para mí es una categoría o un concepto que se puede seguir trabajando o sea como que en la tesis se trabaja pero un poquito light lo trabaja me parece se puede avanzar bastante más pero hay representaciones muy relacionadas a lo que es la organización en sí un poco de redefinición y redescubrimiento de lo que es el ser sindicalista hay otra percepción de lo que es ser sindicalista por los miembros de esta organización que es la más clásica que uno podía ver en otros sindicatos y también hay algo novedoso también es ese rechazo al plano político que apareció en todas las entrevistas como rechinando un poco cuando en el sindicalismo más clásico capaz que están mucho más mezcladas en el plano político acá los integrantes mencionan bueno que esa parte justamente es lo que más no les gusta de participar en una organización sindical por eso también es más asambleario tiene relaciones más laxas no hay una estructura vertical ni mucho menos hay algo relacionado al desarrollo de la organización porque al ser pocos es muy difícil establecerlo y hay otro por lo menos en el discurso de no querer ser de esa forma y bueno terminando trabajé con De La Garza también mexicano que plantea algo que me pareció que acá plantea él hace años de trabajo con temas de sindicalismo pero acá aparece como claramente que es la identidad colectiva está basada en ese trabajo no valorado o sea no reconocido lo que me une a este grupo a este equipo o a esta organización es ese sentimiento y no hay como un discurso que a veces aparece que bueno los sindicatos están relacionados a todo el valor que le dan a su trabajo y demás y acá él lo plantea hace años que no tiene por qué ser así y que puede darse al contrario cuando yo hago un trabajo que no me gusta o que no me valora no sé qué eso termina haciéndome unir para compartiendo con otros que sienten lo mismo y del otro cuadro quiero destacar porque esta autora la encontré más en la tesis y no la traíamos en el grupo me pareció está buena ya no sé si la menciono bien pero es canadiense y acá me parece que aparece algo novedoso ella lo menciona para movimientos sociales también y algo de sindicatos pero que habla que cuando son organizaciones chicas o de una membresía como pequeña o como conformada y se está muy cerca de lo que son tus relaciones con tu otro en este caso la empresa entonces quedas tan relacionado que en realidad esos vínculos sociales terminan operando para que a ver si lo logro explicar porque no sé cómo voy a ir explicando que las personas que están del otro lado o sea que serían parte del sindicato toman representaciones sociales toman parte de la subjetividad por decirlo de alguna forma de lo que son de la empresa porque el vínculo es tan cercano es tan mano a mano que en realidad terminan primando las interpretaciones cognitivas de lo que sería el que domina me pareció muy interesante es una autora como para ya sea para sindicatos o para movimientos sociales y bueno acá hay un doble desafío que hasta ese momento y hoy también habría que ver cómo siguen en pie un sindicato débil tiene las dos cosas tiene que formarse un sindicato una organización también que todavía está en proceso de consolidación tiene por un lado el desafío de robustecerse por decirlo de alguna forma y por otro lado tiene los desafíos que tiene cualquier organización sindical mantener la gente que lo integra desplegar acciones lograr cosas y bueno pensar otras formas inclusive en futuras de organización del trabajo entonces bueno es pedirle demasiado me parece a organizaciones que todavía están en construcción pero algo han desplegado si lo leen antes de cómo organizan su trabajo y demás por ejemplo hay algo que ellos siempre lo mencionan como logro que es su comisión de salud laboral que tienen por ahí donde ellas han planteado cosas y han modificado parte de cómo organizan su trabajo podría ser un ejemplo y bueno recuerden que esto también lo presenté en el marco del fines del 2019 en Argentina que también venía de un cambio político por decirlo de alguna forma y por haber tan citado contextos diferentes entonces bueno acá aparecen algunas cosas o preguntas que pueden ser como preguntas a futuro que también se suelen dejar en algunas tesis más que nada como decir bueno cómo se puede seguir o qué cosas en realidad no se pueden tener ni ahí una respuesta pero no se interroga por decirlo de alguna manera el tema de la precariedad creo que sigue en pie y cada día más es un tema para abordar a nivel de las organizaciones sindicales ahora con la pandemia quedó más que el descubierto cuánto de trabajo todavía precario tenemos avanzar en agenda de derechos o no perder lo conquistado eso también es una discusión que se va a dar creo en el presente hasta cuándo se puede avanzar o hasta cuándo hay que cuidar lo que se logra hasta el momento creo que está todo puesto en discusión y bueno yo me planteaba ahí un futuro incierto para las organizaciones sindicales que ya estaban a nivel mundial puestas como no sé si entero a juicio pero como en su vigencia y ahora son como dependientes totalmente de lo que son las cuestiones a nivel político si bien tienen trayectorias acá en Uruguay estas organizaciones más pequeñas me parece que quedan más tironeadas pero bueno eso lo tendremos que ver y nada más hablé pila igual cierro acá bueno están ahí en su pregunta estamos ah está en Marí también hola en Marí tenés apagado el micrófono sí bueno la idea es que podamos intercambiar un poco con Cintia qué les parece lo que quieran criticar preguntar alguien se anima a hacer alguna intervención levanta la mano virtual o real le hago una pregunta yo entonces Cintia porque a ver si no en realidad claro digo para hablar un poco a romper bien claro claro vos sos parte del proceso soy parte sí se te congeló el proceso grupo digo no obviamente que no no te quería preguntar más que nada cuando comenzaste con la cuestión de las conceptualizaciones el abordaje metodológico bueno toda esa cuestión digamos que hiciste como algunas recomendaciones hablando un poco de cómo se encaran los procesos de maestría qué cosas además de esas preguntas problematizadoras y eso que vos de entrada fuiste elaborando cómo de qué manera sentís que pudiste llegar a arribar realmente a tus objetivos o sea y qué tan arduo fue integrar conceptos que capaz no tenías tan elaborados tan presentes como planteabas lo de representaciones sociales que a mí me parece reinteresante la conjunción entre las dos conceptualizaciones que haces de alguna manera o sea cómo o sea cómo te no sé digamos de o sea a ver si se entiende la pregunta si en algún momento como que dijiste bueno capaz que necesitaría cambiar las conceptualizaciones categorías que estoy utilizando o esto no es para mí o seguiste adelante o sea cómo lo viviste ese proceso más que nada es como bien del plano del hacer es es como un parto no sé en realidad me acuerdo que un día me enojé porque los objetivos específicos estábamos con la tutora me dijo a ver si está no entró porque capaz venía estaba en Argentina desde el 16 de marzo estaba en la casa entonces estaba la tesis súper desarrollada o sea estábamos hablando no sé de octubre una cosa así si no si septiembre y recibo como modificaciones o sugerencias en cuanto a los objetivos específicos estábamos y te querés matar porque en realidad nosotros no sé por lo menos yo de sociología me he hecho una estructura de proyecto de investigación una cabeza muy cuadrada encuesta y si bien lo pones en el plano del discurso y ustedes lo pueden leer en la tesis que bien uno está anclado como la teoría más fundamentada de intentar de estar en permanente reconstrucción y construcción los objetivos que se van modificando con las dimensiones que se van modificando con las propias entrevistas todo eso es precioso pero cuando uno tiene que y empieza a querer terminar la tesis y tenés todo ordenado con los objetivos específicos que son iguales a las dimensiones que son iguales a los capítulos de análisis te pone en cuestión entonces es una permanente construcción yo creo que la parte de objetivos de las interrogantes en principio y la parte de objetivos generales y específicos estuvo en permanente debate entre las dos inclusive también charlando con los compañeros del grupo porque también había varias tensiones ahí una era mi interés por esa organización porque de lo que ha trabajado en el grupo era lo que más me interesaba ver esa cuestión de organización que se iniciaba me parecía que aparte tenía un sentido casi más social por decirlo de alguna manera porque hay muchas más investigaciones en las organizaciones más históricas de Uruguay que por sindicatos que hay gente que de repente son muy pocos pero se están matando por intentar obtener logros que aunque parezcan pequeños cuando vos nos mirás pasado muchos años en la cotidiana de la gente que trabaja en estos empleos pesan mucho y eso estaba en el discurso desde obtener cierto horario para lo que es las fiestas navidad fin de año desde obtener el equipo de trabajo acorde para alguien que es una mujer que está embarazada hasta no sé fila de cosas que vos decís ah bárbaro si vos lo mirás a nivel general en los logros del sindicalismo capaz que no es nada pero cuando después vas a lo cotidiano a esa gente le estás cambiando mucho y tal yo prefería ir por ese tipo de organización pero también en cuanto a los objetivos están en permanente construcción y reconstrucción a mí lo que me pasó fue que en un momento entre la importancia del trabajo del grupo de investigación y intentar separarme y no decir bueno traigo todo lo hecho hubo una tensión que fue discutida también con la tutora porque un día fui y le digo en realidad esto es del grupo no es mío porque mirá este capítulo por ejemplo yo qué sé cómo era la organización sí estaba escrito algunas pautas de cómo el formato organizativo que tenía pero el conocimiento es acumulado vos sos parte de esa trayectoria o sea terminemos con eso de que todo tenemos que empezar de cero y acumulemos conocimiento lo que tenés que hacer es un aporte más y después eso estuvo re bueno para la parte de la defensa porque yo lo planteé como el proceso porque me parecía que era importante marcarlo de dónde venía o sea ella me dijo lo que tenés que hacer es explicitarlo y me parece que eso es como un aprendizaje porque venimos todos por la cabeza de construir ya sea un proyecto de un artículo o la carrera o la tesis muy solos y por lo menos a mí me cuesta mucho no sé capaz que hay otra gente que prefiere trabajar de esa forma pero inclusive ahora la posibilidad del doctorado uno de los más que tiene para mí siguen siendo eso las cuestiones de soledad que vos tenés que estar diseñando cosas o pensando pero sin grupo a mí me hace falta esa dimensión de intercambio y cuando me fueron en la defensa lo destacaron como algo que era un beneficio al revés no era un problema pero no sé si te contesto en realidad es eso los objetivos específicos y hasta el objetivo general te puedo asegurar que se estuvo modificando hasta el último momento y eso es una metodología es una forma de hacer investigación me parece tal cual no tenés micrófono está apagado tu micrófono yo encontré esta temática muy interesante sobre la identidad colectiva y también las limites que implica este concepto de identidad colectiva porque el sentimiento de capacidad y también de identidad también el sentimiento de identidad personal está borrado por la por la normatividad de la identidad colectiva eso y me interesan bien las entrevistas para que se pueda traer la subjetividad porque para mí la identidad es una interacción entre la identidad normativa y la identidad subjetiva es la es la emergencia de esta interacción normalmente es difícil de hablar de identidad simplemente colectiva o simplemente subjetiva es una interacción con el contexto permanente me ha interesado mucho porque yo yo siento su trayectoria de investigación la problemática de esta complexidad entre el colectivo y el subjetivo por eso que es muy interesante yo pienso que la organización sindical es un medio muy interesante para trabajar esta interacción bueno lo que puedo decir con mi castellano excusa yo trabajo mucho con los españoles verdad pero me faltan algunas palabras yo sé si ha entendido lo que he sentido cuando se presentó su trabajo muchas gracias no gracias a ti por estar conozco algo de tu trabajo y recuerdo de una participación que tuviste una vez en este espacio y yo venía con la tesis y lo tuyo venía como elaborando esto de identidad colectiva colectiva y otra vez otra tensión permanente entre el discurso entrevistas personas que te hablan de cómo ellas se sienten entonces traen en el discurso de dónde vienen por qué están en ese trabajo qué es lo que pensaba su familia en qué momento surge lo colectivo hay como una cuestión filosófica que tuvo en tensión también entre lo colectivo y lo subjetivo me parece muy interesante yo me recuerdo que me pasó que claro era muy a la persona y yo quería dar esa mirada del colectivo más organización pero es inevitable no podés salir del plano de la subjetividad que la persona trae y bueno ahí lo intenté plasmar con algunos autores que que bueno que tratan de ligar esas dos dimensiones con las representaciones sociales bien ese es un nexo claro creo que en las representaciones sociales están en juego todo el plano subjetivo y se vuelcan a lo colectivo de alguna manera exactamente sí es muy interesante en relación a las entrevistas salieron en la entrevista colectiva pero en las individuales más lo primero que teje la persona cuando vos te tratás de acercar a lo que es la identidad de la organización y de ellos en el colectivo bueno ahí estaba otra tensión también conceptual es su historia dentro de ese lugar de trabajo de ese sindicato el porqué llega ahí es la historia personal otro plano de tensión que tuve que separar en esto de ser una maestría en estudios organizacionales y por la mirada que tenía también la propia cursada era la identidad colectiva o era la identidad organizacional no yo no quería la identidad de la organización es la identidad del colectivo y se entreveran ahí los términos porque cuando vos lo vas llevando y vas analizando yo analizo la organización en sus dimensiones de estructura esto y lo otro pero después el objetivo de la tesis es la identidad de ese colectivo conformado por personas con ciertas subjetividades y ciertas representaciones sociales otra cosa es la identidad organizacional por decirlo más del lado del parte eso sería otro tema pero también fue discutido y fue un análisis hecho con la tutora de dejar claramente qué analizaba yo resaltar que tenía claro que no era la misma cosa y por qué camino iba a agarrar y bueno a mí me interesaba más el de la identidad colectiva que se chocan a veces se rozan pero no es lo mismo no es lo mismo bueno puede ser una parte de un capítulo puedo agregarle un capítulo nuevo muchas gracias a ti podemos escribir psiquias igual te pueden servir para la presentación en el doctorado estos hallazgos estas intersecciones o cuestiones o cuestiones diferentes tengo que pensar por dónde voy a ir un poco más en esto que la investigación de uno también es la parte de la vida ¿no? tienes que saber por dónde agarro por qué camino seguir sí el correo mío está acá disponible con Valeria y después de pasar la presentación vale para que lo circules y sería muy bueno intercambiar así contigo sobre esta cuestión porque sí aparte me generó muchos dolores de cabeza esa intersección siempre con una mirada entonces claro cuando la tutora está buenísimo que tu tutor sea de la disciplina base sea distinto porque tironeamos de conceptos y como que mutuamente entendíamos tratamos de primero de poner como una cuestión común de que entendíamos por cada cosa y ahí estaba la identidad colectiva la identidad organizacional el tema de representaciones sociales la subjetividad déjame con lo más cómodo de decir no vos quedate con la identidad colectiva que en realidad viene más de de mi perspectiva la organizacional está incluida en el colectivo punto lo hiciste más sencillo que yo yo lo discutí más es cuánto no sé bueno gracias voy a interrumpir mi prestación muchas gracias 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 Amari ¿alguien más que se anime a compartir algo una impresión una pregunta bueno hola estamos calladitos algunos están trabajando en el proyecto PIT ¿no? sí no quería mandar algunas pero iba iba a preguntar justamente de esos compañeros y compañeras lo pueden contar a mí porque yo no estoy participando entonces está bueno que me cuenten en qué percepción qué les sucede con el proyecto con esa organización tan rara tan compleja llena de organizaciones complejas bueno hola soy parte del proyecto de PIT y de lo que venías comentando lo que me quedó como resonando y que me gustaría como saber un poco más es la parte que mencionabas de que había un rechazo a la política sindical quería saber un poco más de eso y saber por qué porque como que me parece que las organizaciones sindicales como que están fuertemente diagramadas por la dimensión política y además de que la política también al ser como producto de tensiones y conflictos a la vez producen otras cosas asumo que también producen identidad organizacional sin duda y colectiva también y está me gustaría saber un poco más de eso te cuento Fabio lo que me han contestado un poco lo que recuerdo de algunas entrevistas yo comparto contigo comparto lo que mencionabas y capaz que ahí hay que discriminar un poco la política como podemos nosotros en estos grupos y por venir de donde venimos un palo más social y en algunos acumulados en un sentido mucho más amplio manejamos el término político capaz que me parece que las entrevistas aparecen más ligado a lo que es la política dentro de la organización sindical del sindicalismo de la Tizanete ligado a lo político partidario entonces en Ray Tras entrevistas aparecía el plano de cuando bueno los quisimos dividir en listas entonces bueno teníamos que salir de acá y de allá y ahí casi votamos al final no por suerte quedamos unos solos y en ese momento fue el de mayor tensión creo que fue el 2010 si mal no recuerdo entonces empezaban a jugar de alguna forma y eso estaba presente no es que sea malo en el sindicalismo o capaz que en otras organizaciones están mucho más asumidos si vos hablas del ZUNCA y hablas de la presencia del partido comunista dentro de la organización no está ni bien ni mal y yo voy a mencionarlo ellos lo vivían como como algo que los agotaba como un problema entonces nosotros no, no queremos eso nosotros en realidad estamos por cosas más concretas porque yo ingresé acá porque tuve un problema con la empresa entonces después sí que yo creo que hay un plano político cuando te dicen ya no soy el mismo ya no soy la misma porque en realidad veo el mundo de otra forma aprendí a dialogar y a defender mis derechos de otra manera eso es político pero en el discurso de ellos lo que aparece más claramente o con la federación les pasa con jueces que si bien sienten un gran respaldo al ser una organización más grande más organizada yo creo que está directamente relacionado con el proceso que vive una organización en general mirando más estilo mister de la pequeña empresita unipersonal que soy yo después tengo más gente me empiezo ya soy una empresa entonces tengo más niveles jerárquicos entonces ya después me descentralizo y soy varias organizaciones o varias sucursales ya no somos todos amigos ya existe poder o mayor distribución de poder o mayor verticalidad en el poder eso en ser una organización más chica que es una asamblea de delegados me junto una vez por semana y pauto de una forma así muy libre yo creo que está muy relacionado con el tipo de la cantidad de gente que la integra si eso como cualquier organización después se extiende se haría como más inviable porque si vos tenés miles de afiliados no te vas a sentar una vez por semana y levantar todas las manos no haces una vez cada tanto en un congreso pero no lo haces de esa forma pero estaba muy relacionado con esa perspectiva de la incursión de algunos de partidos históricos comunistas socialistas dentro de lo que es el sindicalismo más clásico y ellos se trataban o ellas se trataban como de alejar de esa perspectiva y me acuerdo reflejado básicamente que en ese momento en que se separan en listas y casi llegan a votaciones y demás y se les complica o sea al ser pocos después volvieron a unificarse y no existe esa desagregación pero en realidad lo vieron como un momento de conflicto interno no sé si te contesto pero está más relacionado a lo partidario y no a una visión más política general igual también en algunas entrevistas parecidas a cuestiones más de proyección de la organización sindical más como una organización política que busca cambiar el mundo no estaba tan presente o sea tenían objetivos mucho más concretos que puede estar relacionado porque son gente que no viene de una trayectoria más de militancia ni sindical ni política que puede estar relacionado porque tienen problemas concretos que atender todos los días el delegado de una sucursal te dice bueno a mí me llaman para atender problemas si despidieron una compañera si te sacan cierto derecho a otro o sea como que están más en un momento que les requiere de otras tareas y no tanto de una cuestión más filosófica o política de pienso como está acostumbrado también el movimiento como que predominan los objetivos de corto plazo entonces sí porque son las necesidades inmediatas que tienen o sea para no cargarlo de valor también eso como negativo en realidad están atendiendo lo cotidiano y tienen muy precario en realidad uno no se da cuenta capaz hasta que llegas que conviven ahí relaciones como laborales de otro tiempo sinceramente a mí me asombró el discurso de ellos siempre estamos mirándolo desde ese lado capaz que mañana me junto con la empresa y te dice otra cosa pero hay cosas que te cuentan que no está te da un poco de caspa Cintia estaba relacionando eso que planteás de la cuestión de lo político partidario o sea hay como una visión o una proyección política de la organización y capaz que tiene un poco de relación también con esos aspectos obstaculizadores que vos traías o sea al ser parte de una organización con una alta rotación de personal en donde están muy matrizados también por las lógicas organizativas digamos desde la dirección y también desde los distintos locales que también tienen sus prácticas diferentes en esta cuestión como emergente por ahí desde lo que traes puedo pensar que nada que el enfoque es más como pragmático a tratar de resolver cuestiones y que capaz que con el tiempo si la cosa se va aceitando un poco más pueda haber otro tipo de mirada sobre eso y ese alejamiento de lo político partidario de la tradición histórica del movimiento sindical me parece que también se da de frente con la cuestión esta de las prácticas antisindicalistas que tiene este tipo de dirección de este tipo de organizaciones concretamente ¿no? supermercados entonces como que capaz que por ahí tiene un poco sentido de que esta cuestión de no visibilizar directamente que haya como una asociación directa con una ideología o varias ideologías o una cuestión política partidaria claro tienen como el permanente desafío de sobrevivir como organización entonces es como una persona me imagino cuando vos estás al límite de sobrevivir no sé si podés plantearte cuestiones tan filosóficas ni discusiones de cambiar el mundo y proyecciones a futuro y nada cuando en realidad estás contando a las personas para llegar a ellos te decían a veces contamos una persona para llegar a ser una asamblea porque en realidad y después lo que la autora esta canadiense que yo la descubrí no sé cómo pero está bueno que hay tensiones por estar tan cerca de lo que es el empleador tan cerca todos trabajamos en un lugar y casi siempre hay un jefe ahí pero el jefe tuyo es el que estuvo hace dos minutos no era jefe de sección ni nada entonces ese tipo de relación permanente y después lo supra también las direcciones de recursos humanos más potentes y después tenés una parte invisibilizada que son realmente los dueños de la cadena por decirlo eso no lo ven nunca entonces ellos también mencionaban que con eso nunca se van a sentar con nosotros a dialogar ese es otro plano entonces la cercanía también hay un plano de sobrevivencia de la organización sindical y también un plano como de contagio hacia adentro por la empresa que terminan reflejándose como en prácticas similares a mí eso me llamó como la atención aparece en esta canadiense y acá yo intentaba como una conclusión general que ellos terminan siendo su organización como el formato que le ofrecen ese flexible laxo de la propia organización en la que trabajan hay como una especie de identificación rara ah súper interesante eso como que la lógica de la organización de la empresa por decir de alguna forma se pliega en la del sindicato súper interesante la del sindicato se pliega en la empresa por alguna forma complejo bueno alguien quiere decir algo hacer una pregunta si no la dejamos tranquila a Cintia que que se jugó ahí con su presentación aporte yo no si los que estén trabajando con el PIT ahí queda mi correo después te paso la PPT voy a sacar la idea porque les oculté para no atomizar los más todavía y que tenga alguna consulta podemos lo manda por mail también consulta o cosas para aportar o están pensando en sus tesis finales reflexiones Fabio ya sé que reflexiona mucho sobre el sindical pero bueno yo agradecerle nada más la tolerancia a esa presentación muy interesante muy buena muchas gracias Cintia y bueno un abrazo gracias gente muchas gracias